Caporales Universitarios San Simón En la ciudad de Cochabamba, un grupo de jóvenes estudiantes residentes orureños se reúnen en la Universidad Mayor de San Simón con el objetivo de conformar un grupo de danza folclórica llevados por la devoción a la Virgen del Socavón y añoranza al carnaval orureño mismo que llevaba el nombre de los síngaros quirquinchos, que significa gitanos quirquinchos Posteriormente se escoge la danza de los caporales por ser un baile ágil para los varones la gracia mostrada en las mujeres, la indumentaria poco costosa y coreografía sencilla de ese entonces ¡Gracias! 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 Hola ¡Gracias! Memoria va a pasar ¡Gracias! 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 que no se hace así que por mí tu matrino, matrino, matrino es el ser de amar que no se hace así 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 que no se hace así